Dice la palabra del Señor, verso número uno, se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, el título aquí dice, en la Biblia, Jehová es el único Redentor. Gloria a Dios. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Jehovía y a Serva por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del Oriente traeré tu generación y del Occidente te recogeré. Diré al Norte, acá y al Sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Aleluya. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Qué de ellos hay que nos denueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presente a sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Gloria a Dios. Dios, 10 y 11, todos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo es tu. Y lo escogí para que que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue fue malo Dios, Dios ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Padre, en nombre de Jesús, te lo gracias. Tu palabra. Lo que nos han permitido hacer hasta este momento, Señor. La palabra está puesta, Señor. Luego, Padre, que edifiques a todos los que van a estar al alcance de tu voz, Señor. Habla mientras vivas, Señor. Espero que nos traiga una palabra que aliente nos fortalezca y nos haga tener confianza, Señor. Señor, y creer más en ti, Padre Santo. Reconociendo que fuera de ti no hay Dios quien salve, Señor amado. Que tú y yo somos, Señor. Tú nos formaste, mi Dios, en la gloria. Y somos tu misma gloria, Señor amado. Formados por tu mano poderosa, Señor. Para darte alabanza, para darte amor, Señor. Poder, Señor eterno. Porque tú te la mereces, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Congelamos tu oído pesado, Señor amado. Y declaramos, Señor, tu gloria manifestándose entre nosotros, Señor eterno. Traer tu Espíritu Santo, mi Dios amado, a cada uno de nosotros, Señor eterno. Si hay corazón de piedra, Señor, vuélvenos en corazones de carne, Padre. Para seguirte alabando y glorificando, Señor amado. Sea cual sea la circunstancia. Circunstancia, reconociendo que tú eres Dios, Señor, sobre todos los dioses, Señor. Amén. Y amén. Puedes tomar su asiento. Dice yo. Y no he yo de una persona, sino yo de Él como Dios. Amén. Aleluya. Yo, Jehová. Fuera de mí dice, no hay quien salve. Y es, aleluya. Quiero tocar, tal vez, cuatro o cinco puntos breves, hermano. Que todos nosotros ya lo sabemos, ya lo conocemos. Y solamente va a ser un recordatorio para nosotros. Amén. Aleluya. Porque cuando pasan los días, hermanos, cuando vienen las circunstancias, los problemas, tendemos a olvidarnos acerca de las promesas de Dios para con nosotros. Amén. Bendito Dios. Nos olvidamos inmediatamente del propósito de Dios. Y cuál es el fin por el cual Él se declara como único Dios verdadero a la humanidad. Sí, amén. Porque podemos formarnos un sinnúmero de seres en los cuales nosotros mismos podemos confiar. Pero hay un solo que sobrepasa y que debe de sobrepasar esa confianza que nosotros depositamos muchas veces en algo vano y pasajero y poner la mirada en el único Dios que vive y que amanece para su vida. Bien. En cierta ocasión iba Jesús para su casa. Así como alguna vez después de salir de un servicio, hermanos, hermanos, donde hemos experimentado la gracia y la gloria de Dios y vamos con el poder del Señor rumbo a nuestras casas y de repente miramos a alguien que está metido en un problema y está en nuestra capacidad, hermanos, a ayudar. Lo hacemos por amor. Y nos sentimos satisfechos al ver, hermanos, hermanos, que hemos puesto un granito de arena para que aquella situación se solventara. Nos sentimos contentos y agradecidos con Dios por habernos usado en esa ocasión. Pregunta, ¿a cuánto Dios los ha usado en alguna ocasión? ¿Tres? ¿A cuánto los ha usado de veras? ¡Aleluya! Levanten la mano a quienes Dios ha usado en alguna ocasión para hacer canal de bendición. ¡Aleluya! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Pues en esa ocasión Jesús va para su hogar. De repente, llega, y como la multitud lo seguía, siempre, amados hermanos, lo seguía con el propósito de ver qué podían alcanzar del Maestro. ¡Aleluya! ¿Quién de nosotros quiere alcanzar algo de Dios? ¡Aleluya! Así era en aquel tiempo también. Yo deseo alcanzar cada día algo diferente de parte de Dios. ¡Aleluya! Si hoy traigo paz, amados hermanos, yo quiero tener fe. ¡Aleluya! Si yo tengo fe, yo quiero tener amor, el amor de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero todos queremos alcanzar algo de parte del Señor. Y eso es lo bonito de congregarnos. Es lo bonito de creer y confiar de que Dios puede hacer algo diferente en nosotros. ¡Aleluya! Pues ahí va Jesús. Y narra la Biblia, amados hermanos, como el versículo base es Yo, yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. ¡Sí, amén! ¡Aleluya! Tenemos una hermana que está padeciendo de cáncer en Honduras, hermano. Que ella es cristiana. Pero en los momentos difíciles, ella se olvida de las promesas de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¡Ven, amén! Sé que alguna vez ya ha pasado a usted. ¡Aleluya! Siente por momentos que ella ya no va a alcanzar más. Y ahí estamos nosotros dándole una palabra de aliento como la palabra que el Señor trae en esta tarde para nosotros. ¡Aleluya! No sé, si no la quieren recibir, gloria al Señor. ¡Aleluya! Si tres la quieren recibir, gloria a Dios. ¡Aleluya! Si cuatro la quieren recibir, gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios también! Pues arriba Jesús, hermanos. Como le digo, es algo que nosotros ya no sabemos. era un hombre paralítico, no podía caminar, pero allá estaba Mario, Eduardo. ¡Ahí no lo van a poner porque está viejito, verdad! ¡Vito! ¡Amén! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí estaba Victor porque está jovencito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dáluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba Edwin. Dijeron hay que ayudarle a este hombre, a su nombre. ¡Gloria a la primera! Hay que ayudarle a este hombre. y se pusieron de acuerdo los cuatro ¿qué podemos hacer? dijeron ¿hay alguien en casa? dijeron pues aquí dicen que por allá va pasando el maestro ¿qué le parece si hacemos una camita aquí de una colcha vieja? lo montamos ahí y lo llevamos donde está el maestro la fe que nosotros tenemos es que Dios puede hacer algo en su vida ¿cuánto creen que Dios puede hacer algo con nosotros? a la vela lluvia del Señor si pueden esta tarde, aleluya Dios puede hacer algo con nosotros también y se pusieron de acuerdo cada quien lo agarró de una punta hermano déjeme pensarlo de esa manera y ahí van los cuatro y miraron que no podían llegar a donde estaba Jesús y vieron hacia arriba hermano y dijeron aquí no hay otro chance de ir a romper el techo a esa casa ¿algo? él no puede pero nosotros si podemos hacerlo aleluya y subieron amados hermanos yo no sé si pusieron las escaleras que están allá atrás yo no sé pero ellos agarraron algo me imagino y subieron o hicieron una escalera humana y subieron ay Dios allá yo no sé si agarraron un serrucho agarraron un machete o no sé lo que hicieron pero llegaron arriba al techo de la casa aleluya allá vinieron e hicieron un mollo hermanos aleluya y dijeron ahora hay que subir a este por arriba el esfuerzo que hicieron estos hombres ha sido inmenso pero más inmenso ha sido la fe que estos hombres tenían creyendo todo un abrazo de Dios es el Dios todo poderoso aleluya esas palmas a nuestro Dios porque Dios necesita hombres que tengan fe a su nombre iglesia hombres que le crean de verdad que crean y que tengan confianza en Él y ahí están los cuatro varones de Dios hermanos sonidos allá a lo mejor estaba haciendo calor hermano al saber desde a dónde traían aquel hombre cargando y subieron aquel hombre por aquella casa ya me imagino a Jesús y quién viene allá y lo baja cuando lo vio el maestro dijo este algo quiere quien quiere algo del Señor en esta tarde aleluya aleluya bien pero no quiere aquel hombre lo que iba buscando era sanidad de su cuerpo amén que era amén los cuatro hombres que lo iban llevando lo iban cargando eso deseaban que el maestro lo sanara también muchas veces nosotros oramos por los enfermos hermanos y los enfermos oramos Señor tócalo ságalo libéralo y el Señor lo que quiere es perdonarle sus pecados aleluya y le dijo el Señor tus pecados te son perdonados le dijo como le digo tus pecados le son perdonados le dijo ya lo vieron algunos de los infernos usted quien es que perdona pecados si este hombre no necesito otra cosa más que lo lo haga saltar que salga de acá como los becerros de la manada bendito Dios vamos sabiendo amados hermanos que cuando nuestros pecados son perdonados nosotros nos ponemos libres delante de la presencia del Señor y podemos salir saltando como los becerros de la manada a la banda y lo invitando su santo y bendito nombre porque las cadenas son cortas en el nombre de Jesús aleluya somos libres para alabar su nombre el santo aleluya bueno y este quien es que se cree si solo Dios tiene poder para perdonar pecados que el Señor como todo lo conoce verdad aleluya que los hombres me abrieron la boca hermano solo yo no le digo para que es más fácil decir es cierto hermano para mí es más fácil decirle a la otra persona te perdono y que se sienta perdonado a que venga un ojo y que le pueda decir levántate y que ese hombre no se levante queda avergonzado así es amén les pregunto el maestro que es más fácil decirle tus pecados tus pecados te son perdonados o levántate y anda aleluya aleluya le dijo pero para que ustedes sepan comprendan y entiendan que yo soy Dios en el cielo y en la tierra a ti te ordeno levántate y anda y en el instante aquel hombre fue mandando para la gloria de su nombre aleluya entonces nosotros tenemos un Dios que sabe perdonar pecados yo Dios Jehová fuera de mí dice no hay quien salve aleluya tus pecados me dijo te son perdonados amén yo quiero salir en esta tarde de este lugar con todas mis cargas despojados aleluya si alguno dice que no ha pecado es un mentiroso dice la Biblia yo quiero que Dios me perdone en esta tarde cuando quieren que Dios me perdone entonces subiremoslo bajo su poderosa mano aleluya y digamos de este lugar aquí estoy perdón mi deuda gloria a Dios muchachos tus pecados te son perdonados gloria a Dios mujer tus pecados te son perdonados aleluya que hermoso hermano si el ser perdonado es más que mil dólares así es amén yo es más que tres mil dólares para que se ponga más triste es más que diez mil dólares amén yo con los diez mil dólares usted puede agarrar un boleto e irse para Japón para China para España para Rusia todo el mundial si quiere pero a su regreso después de estar gritando que viva Honduras que viva el Salvador que viva Guatemala yo le voy a Brasil ahí viene todo acongojado triste amargado peleando con la mujer porque no le dejó ni para pagar la renta ah pero cuando uno es perdonado uno es libre uno es libre uno es libre uno es libre en el nombre poderoso de Jesús quien contamos la paz que solamente el Señor perdonado aleluya hermanos en otra ocasión en ese Dios entonces del perdón aleluya en otra ocasión estaba una mujer que amaba a Jesús como las mujeres que hay en esta tarde en este lugar que ama a Jesús aleluya aunque usted no lo crea yo si lo creo por fe que usted ama a Jesús como mujer ama a Jesús no se si el diablo le ha puesto incredulidad en su corazón pero te traigo esa palabra que tengas fe que tu eres una hija de Dios aleluya que tu hermano eres un hijo de Dios aleluya gloria a Dios porque el diablo muchas veces viene a poner duda en nuestro ser así es pero la duda no viene de Dios la duda viene de Satanás pero la verdad viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aleluya y el diablo viene a libertarnos de toda cadena aleluya ¿se conoce? el pasaje todos nosotros lo conocemos estaban los discípulos allá dándose un paseo por las profundidades de la mar en una barca ¿se conocen eso? amén y andaban los discípulos ah mirá que ahí la decreta no me crea eso ah mirá que a las lucecitas de navidad está la casa del pastor José Verón era bonito gloria a Dios y andaban bien contentos hermanos felices ahí y Jesús ¿qué te parece si compramos unos dos lagres asados ya acabamos de hablar de esto unas dos pilapias tienes cama ¿verdad? pilapias si son buenos españoles ay señor mirá que allá está una vaca y eso sí tiene pesuma ¿qué te parece si la desviamos usamos una cabrita acá vaco la playa y el maestro tranquilo hacemos otra vueltecita por acá se acostó el maestro hermano y de repente la Biblia dice que se levanta una tormenta la tormenta que hay en tu vida en este momento yo no la sé Jesús si la sabe y la conoce se levantó aquella tormentota después de estar tranquilos ellos con el maestro es lo que le digo que algunas veces nos olvidamos de las promesas del señor porque él dice yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin aleluya 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 Dios nos olvidamos de que dice el señor donde hay dos o tres cuando hay compregados en esta noche la palabra de Jesús ahí estoy ahí estoy en medio de ellos y los olvidamos de esa promesa hermano cuando se levantó aquella olota hermano y miraron que el barco tocaba una punta de la voz que venía a otro lado a la hora y no volvía para el otro lado hermano los problemas que se levantan se levantan y te has olvidado de que Dios está contigo aleluya te has olvidado de que Dios te ha dicho yo 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 afuera de mi no hay quien salve alabamos en el nombre del señor no hay quien salve solo y lo va de los ejércitos y ahí estaba el hermano de Dios ahí estaba y se levantan los discípulos yo no sé quien de aquí es el que se va a levantar el señor aleluya señor despiértate no temes no es que perecemos que pasó Ewi que tienes Mario que pasó Fernando que pasó Yané que pasó Guadalupe que tiene exhortación es hermosa cuando se toma en el espíritu del señor que pasó Amparo Miguel que está pasando Sandra mención de su nombre si gusta Aleluya Hermelinda Sandra Lady Pedro Cristina Manuel Mercedes hombres hombres de poca fe que pasa porque están dudando Aleluya Aleluya que sucede porque la duda al principio cuando vinieron a mí tenían tanta fe porque la han ido perdiendo yo no he cambiado yo sigo siendo el mismo ayer hoy y por todos los siglos en vida y la reacción de sombra alabados en el nombre del señor Aleluya él es el mismo y se levantó Jesús reprendió los vientos y al instante dice la Biblia iglesia hermano hermana familia al instante se hizo una salen la palabra en otras cosas había conflicto pero en el momento que clamamos al señor viene la paz de él a nuestros corazones a nuestra vida a nuestra familia y seguimos adelante alabando y lo explicando en el nombre del señor Aleluya que creen que pasó con los discípulos que habían perdido la fe por ese fe al ver la mano poderosa del señor no tuvieron otra alternativa que seguir caminando detrás del maestro Aleluya y caminar y siguieron se hizo una hermosa fiesta Aleluya con Jesús entonces quien es Jesús Jesús es aquel que nada hay imposible para él el Dios es el Dios que no es imposible el Dios todo poderoso yo yo te amo fuera de mi no hay quien salve Aleluya un Dios que perdona un Dios que calma la tempestad en la vida personal en la vida familiar en otra ocasión hermano iba Jesús que digo Jesús iba María Magdalena con otra de las Marías dice la Biblia iban rumbo al lugar a donde habían dejado a Jesús enterrado Aleluya iban para aquel lugar por ahí mira que el maestro platicando tal vez de ella dijo que iba a resucitar y no nos viste nada como aquellos caminantes de Magus hermano pero vamos ahí para llevar aromáticos ahí con ellos a la tumba cuando se acercaron al lugar donde estaba enterrado Jesús un ángel dice la Biblia se desapareció y hubo un gran terremoto un gran temblor y las mujeres se espantaron tuvieron miedo y el ángel les dijo no temas no temas yo sé para donde ustedes van me dijo yo en lo personal iglesia como pastor yo sé para donde van ustedes también ustedes no van para el lugar de muerte ni el lugar de perdición vamos para el lugar de la salvación alabado en nombre del Señor estamos pidiendo la buena batalla de la fe para estar con Cristo un día por toda una eternidad iglesia por ahí vamos todos y ahí estaban hermanos y les dijo al ángel no miren vayan de regreso díganme a los demás discípulos que vengan si quieren y ven el lugar a donde fue puesto aleluya Jesús no está pegado en una pared de iglesia Jesús no está en una fiche Jesús no está en una cadena de oro Jesús no está en un anillo de oro Jesús está dentro de tu corazón alaba la gloria de Dios y puede Él resucitó de aquella tumba con poder y con gloria aleluya por Él no pida y pide en abundancia Jesús venció la muerte y dejó burlado a Satanás y sus secuaces aleluya para darnos a entender quién es Él yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve Jesús no se quedó en aquella tumba para que nosotros siguiéramos siendo los mismos hace más de dos mil años Él resucitó de aquella tumba para que tú y yo reconozcamos que verdaderamente Jesús es el Rey del Rey y Señor de los señores el Dios todo poderoso aleluya el que ha traído paz y gozo a tu corazón alabado Dios Él ha traído algo diferente Él es el Dios de la resurrección el Dios del perdón el Dios del poder que hermoso de reconocer a Dios amén y Él solamente resucitó antes de eso había hecho otro poderoso milagro esa amiga de Jesús porque Jesús se rodeaba de amigos también aleluya señor mi hermano ha muerto gloria a Dios vamos Jesús llegó fue al hogar a donde estaba Lázaro todos conocen ese pasaje le dijo Jesús quiten la piedra como dijo Jesús quiten la piedra como dijo Jesús quiten la piedra como dijo Jesús quiten la piedra que le contestó Marta señor ya tiene cuatro días apesta ¿cuánto tiempo pasaste tú apestando en el mundo ya te olvidaste ya me olvidé yo que yo apestaba cuando estaba en el mundo y si Cristo te limpió ¿por qué ahora quieres seguir apestando está en la iglesia? ven porque ha vuelto a poner la piedra que Cristo ya quitó una vez santo Dios aleluya Jesús le dijo quiten esa piedra amén y la quitaron ustedes ya saben cuál es el resultado maravilloso de ese hecho sí amén Lázaro ya no apestaba le dio una orden a Lázaro Dios nos da una orden ahora a nosotros porque él dice yo 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 fuera de mí no hay quien salve a la iglesia aleluya gloria a Dios él trae una orden así como la de Lázaro va a decir hermano ¿por qué menciona nuestros nombres? porque el mensaje en esta tarde no es para Lázaro es para nosotros gloria a Dios quita esa piedra que tienes Miguel Edwin quítala aleluya Dios amparo quita esa piedra porque si sigues tapado vas a seguir apestando alabado Dios él le dijo y lo ordenó a Lázaro Lázaro porque la vida dice que él alzó su voz le dijo Lázaro Lázaro ven fuera que a la voz de Cristo Lázaro resucitó de los muertos aleluya y después de apestar para que dé un color flagrante delante de la presencia de Dios quien es el quien es el Dios que quiere darte vida amén aleluya no importa en que etapa del año estemos para Dios no hay estación no hay mes ni hay día hasta el día de hoy dijo Jesús mi padre y yo que dijo trabajamos él sigue trabajando en ti él sigue trabajando en mi vida también aleluya porque Dios es maravilloso Dios es hermoso gracias por aquellos que están que escucharon al principio el mensaje cuando dije hoy van a ser nueva la alabanza del Señor hoy a través de la palabra de Dios vamos a volver a nuestro principio aleluya el Señor hablaba con la multitud el Señor salvo a diez leprosos pero de aquellos diez solo regresó uno aleluya cuando regresaron uno cuando quieren ser el segundo en esta tarde regresa 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 la presencia de Dios entonces él merece tu alabanza él merece tu reconocimiento él merece tu adoración esta no es una iglesia de muertos es una iglesia de vivos de aquellos que saben alabar y glorificar el nombre del Señor que no necesitan un micrófono sino que solamente necesitamos la presencia del Espíritu Santo la presencia del Espíritu de Dios aleluya si no vayas el día del Pentecostés aleluya esto nos cuenta darados reales no es una realidad la iglesia que ha resurgido del sacrificio y de la sangre de Jesús sabe reconocer no sé cuándo van a seguir como mi hermanita Saray yo no sé si es problema suyo pero para Dios no hay excepción de personas puedes tener 50 años puedes tener 100 yo he visto hombres y mujeres sin pies y sin manos que saben alabar a Dios con su boca si no tienen amor lo hacen con sus manos si no tienen sus manos lo hacen con sus pies reconociendo la grandeza de Dios hace poco hermano miré un documental de un varón de Nicaragua y testificaba este varón y decía yo no soy así decía no tenía manos solamente tenía sus pies yo no nací así un medicamento que le dieron a mi madre cuando yo estaba en el vientre fue lo que propició esto yo fui a la escuela dice y en la escuela yo quería ser como los demás niños ellos tenían una novia y yo buscaba una novia pero quien quería tener un novio como yo decía está en la iglesia ay papito hermoso que verdadera cristiana quiere tener un novio aunque sea mudo que no le dé la gloria a Dios siendo cristiana aleluya aleluya y dice mi papá me enseñaba yo le decía papi ayúdame en esto hazlo tú hazlo tú hazlo tú todas las cosas hazlo tú y le decía mi papá no me quiero pero ahora yo sé por qué lo hacía Dios sabe por qué te dice que la alabanza de los santos es agradable delante de su presencia él sabe por qué lo dice que quiere encontrar un pueblo agradecido aleluya ya cuando crecí y se fui a las universidades yo me pongo la ropa con los dedos de mis pies y mostraba ahí el mal como lo hacía se ponía en la camisa se mira ahí el documental donde él hace su comida aleluya solo Dios sabe la destreza que le da al hombre cuando es descapacitado pero solamente Dios sabe también o el diablo sabe lo inexperto que eres tú con todos tus miembros para no agradecerle a Dios aleluya si hermano uno de nosotros hermano como somos tan dóciles en nuestra mente nos dejamos envolver por el enemigo es que acá yo fui a aquella iglesia hermano y fíjense que no se hablaban mucho y el pastor se molestaba más bien cuando decíamos amen aleluya y comienzan y comienzan a hacer aquel ejemplo que hace uno de los hermanos que predican no se quien lo hizo aquí dijo no que la viejita una viejita que había una iglesia pentecostés llegó a una iglesia y le dijeron usted se calla si le diga vamos a un par de zapatos no tenía zapatos la viejita está bien dijo la viejita verdad y va a un par de zapatos y le dijeron con zapatos y sin zapatos yo se que es mi Dios y yo le voy a la bella y le voy a ir a decir le voy a saltar aleluya pues esta obra para los hermanos aleluya creció yo no se como el aprendio a tocar guitarra hermano con sus pies hay alguien aquí yo no lo se pero ese hombre hermanos comienza es un gran cantante alabanzas al rey por su entorno y alabanzas aleluya 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 cual es la diferencia que aquel no está entre los nueve leprosos que fueron sanos aleluya de adiós aquel fue el que tomó el ejemplo de aquel que regresó a darle la gloria a diez aleluya cuantos han regresado en esta tarde a decirle señor gracias por la vida gracias por el aire gracias por la familia gracias por la salvación aleluya 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 quita la piedra ahora no es el mismo mensaje del año pasado aleluya el año pasado prediqué solamente quita la piedra ahora te estoy predicando quien es Dios aleluya aleluya yo 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 fuera de mí no hay quien salve sea 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 lo que sea hermano Dios es Dios aleluya aleluya no importa lo que hayas aprendido en otro lugar el Dios que se predica en este lugar es el Dios que dejó a la muerte y a Satanás y a Satanás por nada así es aleluya y él dice todo lo que respira alabe a Jehová alabe a Jehová aleluya para que ponga contento y diga bueno ese mensaje estaba para para irse por otro lado pero el pastor lo agarró conmigo ponerme un caliente porque el Señor aleluya gracias y ahora estaba Jesús allá por el desierto a los que están agostezando les voy a preguntar ahorita estaba Jesús en el desierto amén aleluya estaba la multitud así como estamos nosotros ahorita que estamos desde las 10 de la mañana y a qué hora termina el pastor y ya tengo hambre y hermano aquella gente tenía 3 días de estar con Jesús en el desierto así es aleluya cuántos días tenía 3 días cuántas horas tienen de estar aquí ahorita 4 horas 3 horas y entonces hermano vino Jesús y los miró yo tengo compasión de la multitud aleluya que dijo Jesús yo tengo compasión yo tengo compasión de la multitud y hablando con sus discípulos le dijo que hago con ellos si los mando para su casa se pueden desmayar en el camino si se me van a desmayar en el camino y dijeron sus discípulos y quién le va a comer aquí en el desierto aleluya a ver aleluya y yo solo ando 8 dólares y cómo voy a comprar dos actividades le dijo Jesús no se acercó el desierto le dijo y qué vamos a hacer si solamente tenemos 7 panes le dijo aleluya cuántos panes tenían 7 cuántos panes tenían 7 7 7 8